Hola amigos, yo soy Elena y el día de hoy les voy a enseñar a ganar sus primeros 10.000 suscriptores en YouTube. Y pues bueno, muchos de ustedes me han pedido que les haga videos dándoles consejos de cómo empezar en YouTube, cómo ganar más suscriptores, qué equipo usar, todas esas cosas. Y me pareció buena idea porque cuando yo empecé la verdad es que me di cuenta que había muchos youtubers que hacían este video para que el título llamara gente, pero realmente no querían dar sus secretos porque mucha gente tiene la mentalidad de que todo es una competencia y de que si a alguien le va bien te puede pasar y te afecta a ti, bla bla bla. Yo no creo que sea eso, yo creo que hay lugar para todos y todos hacemos contenido para un público diferente. Y siento que todos los videos que vi en YouTube sobre cómo crecer en YouTube, excepto por los canales que se dedican a eso, pero digo, o sea, los que hacían por ejemplo beauty gurús o chavos que hacen videos de comedia o así, nunca eran reales, o sea, como que te decían cosas que sonaran lógico para alguien que no hiciera YouTube, pero que si ya llevas ya tiempo haciendo YouTube te das cuenta que no estaban soltando como que lo que realmente importa. Entonces yo voy a hacer un video honesto de cosas que a mí me sirvieron a llegar hasta ese punto. Y si llegamos a los 50 mil suscriptores en julio, yo les voy a hacer un en vivo ya contestando cualquier pregunta que tengan sobre cómo hacerla en YouTube, sobre cómo ganar dinero en YouTube, cómo crecer en YouTube. Entonces pues a ustedes les conviene también que yo llegue a 50 mil suscriptores en julio. Y pues ya que estamos en ese tema, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si quieren ver más de este contenido de organización, de vida universitaria, de crecimiento personal y de todas estas cosas para cumplir sus metas. Mi primer tip, y creo que es uno muy importante, es que no esperes a tener el mejor equipo para iniciar tu canal. Tengo muchas amigas que hacen cuenta que desde que yo empecé a hacer mi canal, o sea, cuando yo tenía un suscriptor, no, ¿cuándo lo empecé? Desde que lo empecé, me decían como, ay, yo creo que yo también voy a empezar uno. O me decían, ay, hay que hacer uno juntas y entonces yo terminé haciéndolo sola porque no más no hacían las cosas. Y ya pasaron pues varios, varios tiempos, o sea, de que empecé a hacer mi canal porque aquí estoy hablando desde que tenía el canal de Booktube, o sea, desde hace mucho, mucho tiempo. Y entonces yo ahora vuelvo a ver estas amigas y me vuelven a decir que tienen la intención de hacer un canal y yo así de, ¿por qué no has empezado, no? Y es como de, no, pues mi mamá ya me compró una cámara súper buena y un tripié, pero ahora me quiero esperar a tener una computadora buena para poder tener un buen editor, para editar bien los videos y que se vean bien y bla, bla, bla. Y así pasan los años y entonces deciden que mejor se esperan a que tengan luces, a que tengan micrófonos, un montón de cosas que pues es muy difícil que tengan si YouTube no les genera dinero. Y entonces pues nunca abren su canal, ¿sabes? La verdad es que tus primeros videos van a ser malos. O sea, tengas el equipo que tengas, tengas la cámara que tengas. Yo he visto videos de muchas niñas, por ejemplo, gringas que tienen como 12 años y hacen eso de que les compran todo, todo, todo el equipo y su video está chafísima y está burridísimo porque no importa que tengas el mejor equipo y el mejor software y todo, tienes que practicar. O sea, YouTube como cualquier otra cosa se tiene que practicar y toma tiempo y toma práctica. Entonces tienes que estar subiendo y sacando y sacando esos videos para que aprendas cómo se hace un buen contenido y eventualmente empieces a evolucionar y a ser un mejor creador de contenido. Entonces si tú te esperas al momento correcto, pues nada más se te va a ir el tren. O sea, se te va a ir la oportunidad de hacer videos en YouTube. Entonces eso no se los recomiendo nada. Si ustedes se van a mis primeros videos, que no lo hagan, bueno, háganlo si quieren. Están muy chafas. Yo grababa con un iPhone 4 roto, así con la pantalla rota y con una lámpara rota igual ponía como que... La parte de la lámpara que es como sombrillita la ponía así a mí. Y pues obviamente tienen muy mala iluminación y muy mal audio y todo. Bueno, mi primer book haul, para los que no saben qué es, es cuando alguien loco como yo compra demasiados libros. Entonces tiene muchos libros que enseñar. Ok, vamos a empezar. Pero esos videos malos hicieron que yo empezara a aprender de YouTube, empezar a aprender a editar. Ah, porque aparte editaba en Windows Movie Maker y editaba muy mal. Pero pues hoy en día siento que edito bastante bien, mi audio se escuchaba bien. O sea, no es el mejor porque tampoco tengo tanto presupuesto. Pero obviamente ya todas esas cosas, las luces, los micrófonos, las computadoras, la cámara, el tripié... Todo eso fue saliendo de que me convertí mejor en YouTube y eso hizo que eventualmente empezara a ganar dinero de YouTube y pudiera invertir ese dinero en mi canal. Si yo no hubiera sacado esos videos feos, nunca hubiera evolucionado y no hubiera llegado a ser la creadora de contenido que soy hoy que puede generar dinero de YouTube. El siguiente punto es que tienes que saber por qué y para qué quieres hacer videos de YouTube. O sea, si tú nada más tienes como que en la mente el ay, quiero ser un influencer y ganar dinero y ser como estas Instagramers que se las llevan de viaje y así... Esa no es una razón suficiente. O sea, la verdad es que pues sí está bien querer ser famoso o que digas quiero ser rico, o sea, no digo que esté mal. Pero si esa es tu única razón, no creo que tengas la motivación suficiente para hacer un buen canal y hacer un buen contenido. Porque aparte no vas a estar pensando realmente en cómo van a resultar tus videos. Vas a estar pensando en lo que tú vas a ganar de tus videos, no lo que vas a darle a las otras personas con ellos, ¿no? Entonces eso hace que no te esfuerces tanto y que no le eches tantas ganas a tu contenido y entonces, pues, por ende no te va bien, ¿no? Porque a la gente no le gusta y se da cuenta. O sea, cuando alguien hace videos por dinero nada más o porque quiere ser influencer, se nota. Porque empieza a hacer lo que todos los influencers típicos hacen y se nota que no lo está haciendo porque le gusta hacer videos. Entonces mejor piensen bien por qué quieren hacer videos, qué intención tienen, qué quieren aportar al mundo. Por lo general, la palabra influencer ya está usada con una conectación muy negativa, pero lo que realmente significa ser influencer es ser una persona que quiere influir en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer mejor en el mundo? ¿Qué sientes que le falta a la gente? Cuando tú te metes a YouTube, ¿qué ves que no hay? ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Por ejemplo, el otro día que nos dieron una plática a PP y Teo nos estaban diciendo que ellos se dieron cuenta que no había ni en la tele, ni en YouTube, ni en ningún lado alguien que representara a la comunidad LGBT de forma positiva, como que todo era burlas, todo era parodias. Entonces, ellos decidieron hacer este canal para concientizar a la gente de los derechos LGBT, de todo lo que estaba pasando y obviamente le pusieron comedia como para que tampoco fuera un canal muy serio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pensar lo mismo. O sea, ¿qué es lo que sienten que ustedes pueden aportar al mundo? Igual saben mucho, no sé, de tocar el piano. Yo qué sé. Entonces, ustedes sienten que pueden hacer videos enseñándole a la gente a tocar el piano o aprendiéndose las canciones de moda del momento. Algo que ustedes hagan muy bien o que ustedes manejen muy bien o simplemente tienen un muy buen don de la palabra. Entonces, pueden como que ser muy buenos oradores por algunas causas, como les decía lo de Pepiteo. Igual ustedes quieren hablar sobre los derechos de los animales, sobre el feminismo, no sé. O sea, piensen qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer y también hacia dónde quieren llevar ese canal. Porque a veces, al principio, haces como que videos nada más a lo menso y está bien y por lo general llegas a los primeros mil, dos mil suscriptores y tu canal no está muy bien definido. O sea, por lo general, como yo, no sé si se acuerdan. O sea, hubo un punto en el que había videos de libros, de música, de cosas rarísimas en mi canal y como que nadie sabía realmente que era mi canal. De hecho, yo llegué al Next Top y creo que ni los de YouTube sabían. Y me acuerdo que todos tenían muy definida su categoría abajo de su canal y en mi canal porque... ¡Oh, perdón! Estoy cansada. Y mi canal, este... Es que nos mandaron una hojita con los logos de todos los canales, decía el nombre, bla, bla, bla. Los suscriptores y abajo decía la categoría. Y todos decían como que belleza, entretenimiento, LGBT, bla, bla, bla. Y el mío decía educación slash entretenimiento porque pues nadie sabía, ¿no? Que era mi canal. Entonces, si quieres ir más allá de esos como cinco mil, seis mil suscriptores que igual le tienes ahorita, tienes que definir bien quién eres, o sea, qué quieres ser en YouTube y a dónde quieres ir, ¿no? O sea, como para que la gente sepa qué es lo que va a obtener si se suscribe al canal. Entonces, eso es muy importante, que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren ir con YouTube. Ya lo dije 30 veces, pero es muy importante. Mi tip número tres para llegar a los cuatro ceros de YouTube es tomártelo en serio. Creo que al principio cuando tienes tres mil suscriptores es muy difícil, por ejemplo, que tú digas no, esto es mi trabajo y me lo voy a tomar muy en serio. Porque una, probablemente no ganes dinero de esto y aparte sientes que eres muy pequeño para empezar a tomártelo muy en serio. Pero la verdad es que si no empiezas a tratarlo con la misma seriedad que tratas tu trabajo o tratas tu escuela o tratas otras cosas que sí son socialmente aceptables como trabajos, pues nunca va a llegar más lejos, ¿no? Porque la gente, les digo, la gente se da cuenta de todo. Entonces, si tú subas cada seis meses, si tú no te esfuerzas, si tú no le pones como que ganas a la edición, si tú no investigas para tus videos, pues la gente tampoco se lo va a tomar en serio, ¿no? O sea, si tú no te lo tomas en serio, ¿por qué la demás gente se lo va a tomar en serio? Entonces, cosas tan sencillas como empezar a hacer calendarios, empezar a decir los lunes grabo y los martes edito y subo el miércoles y el jueves. O sea, yo sé que a veces es muy difícil. Yo, por ejemplo, ahorita tengo días fijos que son lunes, miércoles y viernes. No, perdón, lunes, miércoles y sábado. Pero cuando estoy en la escuela, pues también me cuesta tener días fijos, así que los comprendo. Pero a pesar de que no siempre tengo una hora y día fijo de cuando subo videos, siempre tengo como que presente de que tal día grabo. Por ejemplo, en mi escuela puedes elegir tus horarios. Entonces, voy cambiando los días, depende de cómo se puedan ir eligiendo los horarios. Pero el semestre pasado fue el martes. Yo creo que este semestre lo voy a cambiar. Pero fue el día en que me dejé como solo dos clases y salía a las 11 de la mañana. Entonces, sabía que el martes grababa todo lo que podía. Y ya sabía que los siguientes días me tocaba editar y subir, ¿no? Entonces, tal vez mi carrera no me permitió poner días y horarios fijos, pero dentro de lo que pude sí puse un poco más de orden. Sí dije tal día grabo, tal día edito y hago tantos videos a la semana, ¿no? O sea, igual eso también a veces no lo... Cuando tu canal es tan pequeño no lo puedes como que lograr todas las semanas, pero que al menos tengas la disposición de que no, no, no. Hago dos videos a la semana. Entonces, se graban dos videos a la semana y hago todo lo posible por subir dos videos a la semana, ¿no? Y déjenme les digo algo. Por ejemplo, si sus papás les preocupa que hagan YouTube, si lo ven como algo muy raro, si ustedes empiezan a tratarlo como un trabajo, si ustedes empiezan a decir, no, hoy no voy a salir con fulanito porque hoy me toca grabar y sus papás ven que son muy ordenados con eso, pues sus papás también lo van a empezar a ver como de, bueno, se lo está tomando en serio. Es algo que yo también me tengo que tomar en serio y que tengo que respetar y que tengo que apoyar. El siguiente punto es que sean constantes. Yo creo que ustedes como personas que ven YouTube saben que no hay nada más frustrante que si te gusta alguien que hace contenido y que de repente te diga, ay, sí subo videos cada semana, pero resulta que pasan dos meses y no sube absolutamente nada. Obviamente, siempre lo ideal sería eso de poner días y poner fechas y que la gente sepa dónde puede regresar. Pero les digo, yo no les podría decir que de plano hagan eso porque como ustedes saben, yo no lo hago. Yo, a mí, mi calendario loco no me permite hacer eso. Pero si se han fijado, siempre trato de que al menos haya un video a la semana y si no va a haber, trato de estar muy activa en Instagram. O sea, no puedes tomártelo como un chiste un mes y luego tomártelo muy en serio un mes y esperar que la gente siempre se tome tu canal en serio. Hoy en día todo es tan accesible. Tenemos Netflix, hay tanto contenido en YouTube, hay tanto contenido en todas las redes que la gente se lo olvida muy rápido. O sea, la existencia de los canales se le olvida tu existencia muy rápido. O sea, nunca te ha pasado que alguien sube un video y dices, ah, no me acordaba de este YouTuber. Tenemos lo que le llaman en inglés un short attention span, o sea, como un periodo de atención muy, 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 muy corto. Entonces, si algo no nos entretiene lo suficiente, no nos gusta lo suficiente, pues nos movemos a otra cosa. Así que, pues, no, no somos indispensables en esta vida. Nadie va a estar esperando seis meses a que subas otro video y por lo general, si lo subes después de seis meses, van a decir, ay, ya me voy a suscribir. O sea, para que estoy en este canal que sube cuando quiere, ¿no? Entonces, la constancia es clave. Les digo, si no te puedes comprometer a tres videos a la semana a un video diario, que yo no sé quién se compromete a eso, comprometete a un video a la semana. No es mucho, o sea, sí, yo sé que editar es pesado, créanme que lo sé, pero un video a la semana y si de plano no tienes tiempo, que sea un video a la semana de cinco minutos, pero que en esos cinco minutos pongas todo de ti y que le puedas asegurar a tu público que vas a regresar la siguiente semana a darles otros cinco minutos, ¿saben? O sea, el punto es que la gente pueda confiar en ti, que la gente sepa que no les vas a fallar, ¿sabes? Yo por eso nunca les prometo días. O sea, como que mucha gente le estresa que solo en verano estoy haciendo esto de prometerles días y horarios, pero es que yo no quiero nunca prometerles un día y decirles que no cinco veces seguidas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tengo exámenes les voy a tener que decir que no los tres días de la semana como por dos semanas, ¿no? Entonces yo por eso nunca prometo nada. Entonces promete algo que puedas cumplir. Si estás en la prepa probablemente sí puedes decir, pues no sé, los jueves a las dos de la tarde subo video. Facilísimo, sin que nada te lo impida, ¿sabes? Entonces, este... Comprometete si quieres algo chiquito, primero algo fácil de hacer, pero comprometete y sé constante. Mi siguiente tip es que pongas atención a los detalles. Como que muchas veces la gente piensa que el espectador no se fija en todo, entonces de repente no se dejan aquí, como yo, el cable colgando. O... Entonces dicen, ay, ¿para qué pongo transiciones? ¿Para qué pongo efectos? Como que, pues... Ya como... Esta serie estaba apagada. O sea, no la serie, pero todo esto, o sea, todo este lado de la serie estaba apagado. No sé si cuando empezó el video estaba así. Según yo sí, o sea, cuando me senté estaba así. Bueno, X. El punto es que a veces decimos, ay, ¿para qué pongo transiciones? ¿Para qué animo mi video? ¿Para qué hago B-roll? ¿Para qué pongo un intro? ¿Para qué? No sé, ¿Para qué le pongo una buena thumbnail? ¿Dejo la foto que agarre YouTube ahí del video? Pensamos que el espectador, les digo, y aunque no activamente estés buscando esos detalles, tú como espectador siempre vas a apreciar esos pequeños detalles y a veces no te das cuenta que así piensas, pero eso es lo que hace la diferencia de un creador a otro. O sea, yo amo a Shane Dawson y vamos a poner de ejemplo que no quiero hablar de nadie, pero bueno, hay una YouTuber que me gusta mucho, una YouTuber gringa y los dos como que me empezaron a gustar al mismo tiempo. Los dos me caen igual de bien, pero cada vez que Shane Dawson sube video, yo dejo todo y lo veo y para mí es un evento y hago palomitas y me encanta, ¿no? Y cuando esta chava sube video, siempre digo, lo voy a dejar su video para cuando esté muy aburrida y no tenga nada que hacer o cuando me tenga que arreglar y como que tenga que dejar algo de fondo. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Ella ya no se esfuerza, ella hace lo que sabe que le funciona, ella ni edita a veces sus videos, ella es muy como de que meh, pues, o sea, ella como que empezó en un tiempo en el que YouTube era más fácil porque no había tanta gente y pues yo creo que ni siquiera se pone a pensar en qué va a decir en el video, siento que no pone transiciones, pone la misma música siempre, ya sé que yo siempre pongo la misma canción pero es que ella ha puesto la misma música por 10 años, entonces de repente como que no tiene intro, no tiene buen banner, no tiene buenas fotos, no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, chistosamente, aunque los dos me caen igual como persona, como que su canal a veces sí lo dejo de lado y a veces sí digo pues no me está dando lo que necesito. En cambio Shane Dawson, yo no sé si han visto un video de Shane Dawson pero, híjole, es que no sé si les puedo poner un B-roll de un video de Shane Dawson porque creo que tendría copyright, ¿no? Sí, creo que sí, bueno, quién sabe, lo voy a intentar, pero él se fija en cada detalle, o sea, si tú te fijas en sus videos, por ejemplo, de teorías de conspiración, de la nada, o sea, te está hablando de algo y el B-roll, o sea, el video que pasa en frente de su video, está súper bien editado, le pone como que eco al audio, así de que, no sé, alguien dice algo así como de, como impactante y entonces suena como impactante, impactante, impactante y así, entonces como que le pone un filtro y busca escenas y la música y de repente quita y pone la música y sabe las pausas perfectas en las que va a causar suspenso, todas esas cosas tú sientes que no le estás poniendo atención pero subconscientemente sí y todo eso te mantiene enganchado y todo eso lo aprecias porque sientes que alguien te está dando su trabajo, que alguien realmente está trabajando por darte un buen contenido, entonces por eso esa es la diferencia entre los dos, mientras ella piensa que lo que lance yo lo voy a ver y no es real, él actúa como si tuviera que ganarse mi atención en cada segundo del video, entonces por eso él está aquí y ella está aquí en mi prioridad de ver sus videos, entonces es lo que les digo, la foto de perfil que tengan en su canal, el banner que tengan en su canal, los efectos, los títulos, las thumbnails, ya lo dije, sí ya lo dije, ups, cómo hablan hacia la cámara, la iluminación, en dónde se sientan, todo, todo, todo es importante, o sea, no les digo que sean perfeccionistas, pero sí échenle ganas, no sean mediocres, o sea, yo sé que es difícil, por ejemplo, yo cuando estoy en la escuela me cuesta mucho y a veces no edito tan padre como me gustaría, pero doy lo mejor de mí de acuerdo a mi situación, sé que no soy como Shane Dawson que es su trabajo de tiempo completo, o sea, él eso hace y ya, entonces puede hacer la mejor edición del mundo y tiene editores y bla, 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 pero dentro de mis posibilidades siento que doy lo más que puedo dar y eso es como que lo que ustedes deben buscar, igual ustedes no son los mejores editores del mundo, igual no tienen el mejor equipo del mundo, pero con lo poco que tengan, denle lo mejor que puedan a su público, eso es lo que quise decir. Mi siguiente tip es que no imiten, creo que cuando uno empieza a YouTube es muy común ver, o sea, yo cuando de repente me pongo a checar canales chicos, porque a mí sí me gusta ver canales chicos, me doy mucho cuenta de eso, o sea, por ejemplo, no sé si han visto el típico intro de las beauty gurus de que sale como una cosa de pintura y es un muñequito y le hacen así y que todos lo tienen, es muy común verlo en canales chiquitos y de repente hasta la forma de hablar, o sea, cómo te dicen que te suscribas, todas esas cosas lo hacen muy muy parecido, pero lo que pasa es que hay tanta gente ya haciendo YouTube que ya no buscas que todos sean igual, al revés, tú como audiencia buscas al único, diferente, que va a ser algo distinto. Ahora, no quiere decir que tengas que no quiere decir que tengas que inventarte de plano un género de YouTube, no quiere decir que ya no puedas hacer videos de belleza o que ya no puedas hacer videos de manualidades o que ya no puedas hacer videos, pues no sé, de comedia, ¿no? Pero le tienes que buscar un giro que sea totalmente tuyo, que sea tu marca, que la gente pueda decir ah, este video es de fulanito, o sea, este video claro que es de él porque bla, bla, bla. Por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes les gusta Paulette. Cuando Paulette salió, o sea, Paulette no fue por mucho la primera en hacer videos de teorías de conspiración o de casos. O sea, cuando Paulette salió, por ejemplo, Lisa Schwartz llevaba ya como 10 años haciendo videos de eso, este Shane Dawson ya llevaba como 5 haciendo videos de eso, o bueno, no sé si 5. No, porque Shane Dawson empezó después, tenía como 2 años, pero había otro chavo que igual ya llevaba como 5 años, en español ya había gente igual, o sea, había mucha, mucha gente hablando de casos y haciendo videos misteriosos. Pero, ¿por qué de todos modos funcionó Paulette? Porque Paulette tiene un talento muy especial en contar historias, o sea, es muy chistoso cuando, a veces yo me harto cuando me pongo a ver gente que hace videos de eso, de casos o teorías de conspiración, porque todos hablan así, la mujer no lo esperaba y de pronto salió un fantasma que le arrebató el aliento. Todos hablan así y me estresa muchísimo, así como de, pero eso no era lo único que la mujer estaba a punto de ver, así, no sé imitar la voz, pero me choca y ustedes saben de qué hablo. Y si no es así, por ejemplo, están como los típicos Shrindos, son todos ellos, todos hablan así como de, sí, esto es misterioso, esto da miedo, que eso sí me gusta, ¿no? Pero digo, era lo típico. Y después llega Paulette, habla como así y chistosamente pensarías que no funciona, pero a mí me parece hasta más creepy, o sea, te está contando algo de miedo y su voz es como de, y de pronto empezó a suceder algo paranormal, así, te juro que no sé qué es, que el contraste entre que me están contando algo súper súper creepy pero hay una voz súper súper dulce, me atrapa más. Entonces, su manera de contarlo y de que no empezó a hablar como todos, como el, no sé, el comentarista de Refley en español, que te juro que sí hablan los demás, y su edición, también sus detalles, que era lo que hablábamos en el punto anterior, o sea, cómo busca sus fotos y el B-roll, otra vez, la palabra aprendida de hoy que ella pone, que pone así como de imágenes, pone videos y como que sí te atrapan, o sea, su forma de editar es muy diferente, o sea, a pesar de que dije que Shane Dawson hace esto y lo hace de una manera espectacular, Paulette lo hace de una manera diferente, entonces no siento que estoy viendo contenido repetido viéndolo a los dos, de hecho, a veces veo un caso con Shane y después lo sube de Paulette y lo veo con Paulette y no pasa nada, entonces a eso es a lo que me refiero, ponle tu toque, o sea, no sé, si vas a hacer recetas pero eres vegano, haz puras recetas veganas y ese es tu toque, eso es lo que te separa de la comunidad que hace videos de recetas, define muy bien tu marca, define muy bien quién eres, si tienes cosas raritas de tu estilo, tráelas a la cámara, no te vistas igual que todos los youtubers porque lo que te va a separar de los demás y lo que va a hacer que crezcas son esas cosas que son particulares de ti. Otro error que veo mucho es cuando, y este yo lo he cometido, esperarte a tener más suscriptores para subir una muy buena idea que tienes, o sea, como que a veces dices no, pues es que ahorita mis videos tienen 60 visualizaciones pero este mensaje que quiero compartir esta idea es muy buena entonces me gustaría que saliera cuando tenga 100 mil suscriptores, ¿no? El problema con eso es que en lo que tú esperas muy probablemente a alguien más se le va a ocurrir, a los seres humanos no somos tan únicos, entonces en lo que tú esperas a llegar a esos suscriptores alguien más lo va a hacer, esa persona va a tener el crédito, esa persona le va a ir súper súper bien y va a crecer muchos suscriptores y la realidad de lo que pasaría si lo hicieras no teniendo suscriptores es que por ese video igual y te encontrarían, hay una cosa que se llaman videos héroes y esos videos son como que los que hacen que tu canal crezca, por ejemplo, mi video héroe más grande del canal es el de cómo entrar a la UNAM. Hola, yo soy Irena y hoy les voy a ayudar a entrar a la UNAM y me acuerdo que cuando yo lo subí yo tenía como 500 suscriptores, una cosa así, sí tenía como 500 suscriptores y llegué a 7000, así, o sea, en poquitos, poquitos meses, ¿no? Y eso fue justamente por eso porque decidí mejor no esperarme, subí el video y ese video trajo gente a mi canal y dejé de tener 60 visualizaciones en los videos, entonces pues es un miedo lógico pero la verdad no funciona así porque entonces dejas esas ideas pasar, te digo, alguien más las hace y en vez de que esas ideas te traigan suscriptores pues ya no te traen nada, ¿no? Y luego se te olvidan o sea una muy buena idea pero ya no te acuerdas cómo la ibas a ejecutar, bla, 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 más bien si tienes una muy buena idea y sientes que no no le quieres fallar, planeala muy bien, ponle más, inviértele más, trata de que la calidad sea mejor, igual y pide prestado una cámara y que ese video sea guau, sí, eso sí lo entiendo, que le dediques más tiempo que a los otros, pero no lo dejes para después porque eso solo va a ser contraproducente. Otra cosa que les podría decir es que los títulos sí importan, la gente piensa que como que mágicamente las personas van a llegar al video sabiendo qué es lo que dice tu video, pero muchas veces lo que tú piensas que es muy claro no es tan claro para los demás, entonces tienes que poner un título atractivo sin mentir y que sí refleje lo que dice tu video, igual con la thumbnail, ¿no? O sea, es muy importante porque a veces tu contenido es bueno pero la manera en la que lo estás promocionando no es lo suficientemente buena para atraer a la gente correcta o al número de gente que deseas. Entonces fíjate también muy bien cómo pones tus títulos. Hay una herramienta que se llama Answer the Public que entonces tú pones como el tema del que quieres hablar y te dice qué está buscando la gente relacionado al tema, entonces ya sabes como qué palabras poner en tu título para que sea más atractivo. Mi siguiente tip, no sé ni por qué lo tengo que mencionar pero es que la gente lo hace mucho y lo siguen haciendo y yo creo que es porque es algo que funcionó antes de que la gente lo empezara a cachar y entonces piensan que sigue funcionando pero ya es contraproducente totalmente y es que no hagas clickbait no hay nada más horrible o sea, tú lo sabes como audiencia o sea, tú te metes un video en el que el título es una cosa y el contenido es otro y pues te molesta mucho te frustra y te termina saliendo del video y que YouTube vea que la gente se mete y se sale del video es muy malo para ti o sea, el algoritmo se da cuenta de esas cosas y sí como que te castiga digamos entonces no, no no hagas clickbait simplemente haz buen contenido y confía que tu contenido es lo suficiente para hacer crecer tu canal no tienes por qué mentir y mi último consejo es promocionate no tengas miedo de promocionarte la verdad es que a mí al principio me da un poco de pena ponerlo en redes sociales porque aparte yo hice la tontería de que mis redes personales se volvieron las del canal entonces pues si prefieren abrir otras redes los recomiendo más pero si es importante o sea, por ejemplo yo no tengo Facebook no les voy a decir que tengan todas las redes pero si su red favorita es Twitter o Instagram en esa red compartan sus videos o sea, que no les dé pena o sea, ustedes estén orgullosos de su contenido y si alguien les dice no, pues por ejemplo a mí me pasa mucho que me dicen como de no, es que no sé nada del examen de la UNAM y lo voy a hacer y antes me daba pena decirles ay, ¿sabes qué? tengo mil videos de eso y o sea, la verdad es que mejor veloz o sea, me daba pena porque sentí que iba a sonar muy arrogante pero hoy en día ya o sea, ya entiendo que una, sí le echo ganas ese contenido y claro que funciona y muchos de ustedes me han dicho que entraron a la UNAM por mis videos entonces a veces sí les digo mira, ahorita tenemos 10 minutos te voy a decir 3 cosas que ya te dijo todo mundo si quieres realmente la información o sea, si quieres saber como los mejores tips pues vete a ver mis videos porque la verdad va a haber cosas que ahorita ni me acuerdo pero que ahí sí estuve planeando y ahí sí estuve como que echándole ganitas entonces les digo no tengan miedo a promocionarse si ustedes le están echando ganas a su contenido no tiene nada de malo decir tengo este contenido obviamente nunca diciendo como ve mis videos ve mis videos pero digo, cuando sea prudente cuando sea lógico promocionense y sobre todo les digo en redes las redes sí son para eso usen sus redes para que tengan como que más alcance a otras personas porque por ejemplo mi audiencia de Instagram no es mi misma audiencia que la que tengo en YouTube entonces chistosamente sé que es más leal mi audiencia de Instagram entonces sé que tengo que hacer como que anuncios diseñados para que vayan a YouTube porque sé que es gente que está más en Instagram que en YouTube y por eso hago historias para Instagram especiales hago post y pues eso ayuda mucho o sea la verdad es que si solo te quedas en YouTube y no buscas promocionar tu contenido de otros lados pues no va a crecer es igual que un negocio ¿no? si tú solo pones tu tiendita ahí pero no pones anuncios en no sé en las calles o no pones anuncios en internet para que la gente vaya pues tu público se va a reducir a solo la gente que vive por las callecitas donde está tu tiendita ¿sabes? y pues bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y que los consejos les vayan a ayudar a crecer un poco su canal no olviden que en esta temporada de verano vamos a tener video todos los lunes miércoles y sábado a las 6 pm hora centro así que pues ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós y